La Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social y el Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de Baja California Sur encabezaron la primera sesión del Comité Consultivo de Vinculación 2024, con el objetivo de gestionar una relación permanente entre los sectores públicos, privados y sociales a fin de proporcionar capacitación efectiva. Durante este consejo, la directora general del ICATEP, Cintia Fátima Montufas Chávez, explicó que el Comité Consultivo de Vinculación es un equipo de trabajo interinstitucional cuyo propósito consiste en establecer estrategias para brindar capacitación, evaluación y certificación a los diferentes ámbitos. Esto ratifica la adecuada ejecución, operación y seguimiento de los programas implementados por dicho instituto. Finalmente, Montufas Chávez reiteró el llamado a cada una de las partes involucradas a seguir impulsando a más ciudadanos y ciudadanas a través de una coordinación intersectorial efectiva, otorgándoles con ello herramientas necesarias para el ámbito personal, profesional, de emprendimiento y autoempleo.